bueno dimelo cariño después de muchos meses sin hacer vídeos corrido ahora estamos en la pista salina llegamos a sumar igual un evento donde toda persona puede correr todos los pobres todo lo que estamos pelados podemos aquí venir a probar nuestros carros nosotros vinimos a pie en verdad no tenemos carros para correr vinimos a joder y a ver los pases a ver cuántos carros se van a romper la noche de hoy anda con mis panarrón y de los mis vacíos lo puede seguir las redes sociales y nada les vamos a enseñar todo lo que sucedió así que suscríbete al canal de youtube que esto va a estar buenísimos y ya no hay quien me soporte mujeres brincando las pistas la rompen mujeres brincando las pistas la rompen tengo la quiebre con mi deporte y ya no hay quien me soporte mujeres brincando las pistas la rompen estuve quitadito ahora estamos dándole otra vez a los vídeos a los blogs hasta música estamos haciendo si no escuchaba el tema pistones y rotores tienes que meterte ahora mismo a mi youtube y escucharlo el tema está bien duro pero hueva o bien pero nada mientras estamos aquí en salina y dándole la promo al tema tiene que escuchar por ahí viene pronto música nueva con kioni mi brother si yo la en la red de kioni mira está ahí el tubo está ahora está ahí el tubo puse a tear algún día yo necesito gomas para técnica está ahí el tubo en la casa pero llegando y mira lo que me encuentro ondas 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 en todas partes dios mío que bello entonces aquí una audi cola un 350 esto es de la familia mía los 350 esto parece un mito diablo mire ese mustang estamos llegando por aquí ya se está viendo el ambiente hay par de gente por ahí y ya no la fue el raptor bien bella acá exótica cabrón este grabando un blog síganlo en sus redes hay que apoyarlo a ver si sale de la pobreza también el cabrón este la que hay pero aquí hay otra onda está bien bonita se ve bonita este esturbo uy y mira la máquina que está al lado cabrón ese monta miren ese monta se ve bien exótico que ustedes opinan corillo esto tiene que chillar con un cojono así el bomper se ve que es de otro mostan robado lo más seguro típico técnico típico técnico típico técnico típico técnico nada mientras seguimos viendo en el parking puesto parece un mito otro evo otro evo que ustedes opinan todos los fanáticos de los evos comenten este vídeo se ve bien bella co en los detalles cabrón en la que cabrón ya me pico un cabrón mosquito cabrón ya me pico un puto mosquito justamente cabrón aquí no me pudo picar aquí que me tapa la gorra ahora vamos a tener que poner la jodeada gorra así cabrón me queda bien que tengo esta gorra bien paleteada cabrón me va a decir que no tengo un chavo para comprarme gorra un camaro por el americano cabrón es bonito seguimos por ahí vale gente este este cabrón se va detrás de los carros locos a grabar dios que un supra cabrón supra están en todos lados estos carros parecen técnicas cabrón esos carros están en todos lados cabrón mira tienes que grabar esto esta gente sabe que vinieron todos juntos ese cabrón dejó el cristal abajo y que hay una lluvia se jodió y corrido flecha por forma mi carro no esta aquí cabrón nadie quiere mi carro en las pistas mi carro no corre chécate chécate los neón esos carros no se ven hoy en día el que tenga un carro de esos tiene que valorarlo porque no hay ni piezas para ellos yo creo cabrón pues el que tenga un neón de esos en verdad son unos carros que ya no hay ni piezas pero son buenos carros estoy fatigado ya los rastros de gordos me persiguen a la madre me traje las jordan para escrambiarse se jodieron a la madre seguimos por ahí uuuh va para allá los 40 y eso es de drift ya un white body se ve cabrón ya lo un GTO estos carros tampoco se ve mucho por ahí un GTO papá el que sabe sabe 6.0 Pontiac GTO en la madre miren los aros es estándar no es automático GTO que ustedes opinan de este carro los conocedores los conocedores se ven la madre déjenme saber en los comentarios ya estamos llegando al área estamos viendo seres humanos estamos viendo personas miren el jeep la gente tirando a hacer fotos con el jeep está bien bellaco se ve bien exótico el Hulk que se ve bien se ve bien oye se ve dura el proyecto no es seguro no es seguro Está bien bonito Es exótico Se ve bien ahorita, se ve duro el proyecto Bien Una máquina exótica, exótica ¿Cuántos hizo? ¿Cuántos hizo? ¿Cuántos caballos hizo? ¿Qué caballos? ¿Qué carajo de caballos? 12 es uno Es un buen número 12 es uno, torillo Está duro, papi Está enfriándose Entonces, papi, está listo para correr Hay que verlo, estoy loco por verlo Cuando lo veamos hay que grabarlo, cabrón Honda Otro Honda Huqueado La gente huqueada está por ahí Técnica Hay un montón de carros aquí No, pero eso no hace chucha, chacha Eso hace chum, chum Porque eso es B6 Eso es lo que necesita mi carro, cabrón Un motorcito así Un motorcito así es lo que necesita el técnica Yo me gusta hablar con la gente de Power Motor A ver si A ver si bregan conmigo A ver si bregan con el pobre La gente de Power Motor Estamos en el evento De la gente de Power Motor Mira que lindo el punto 8 Vamos a grabarlo, es bien bonito Está bien chulo Ustedes opinan mi gente, les gusta Les trae recuerdos Algún familiar de ustedes ha tenido uno de estos carros Se ve exótico, déjenme saber Está bien chulo el cabrón Está bien bonito, de verdad Miren las gomas BMS Se ve exótico Mira el Supra Ya lo que veía, que era ¿Viste el motor de Supra? Grabalo, se ve cabrón Estoy diciendo esto Si no te metes al B6 Te metes a esto Ah, un 2-4 ¿Qué hay? ¿Tú bien? ¿En verdad que sí? Tienes que hacer algo con este Es que no tengo chavo Cabrón, yo soy un pelado Está bien chévere ¿Cuánto has hecho? Estamos en esa todavía Están en esa Están batallando Están batallando Pero está bien bonito Mira, a ver cabrón Quita de la mierda de 1500S Y montale uno de estos Cuando lo rompa Cuando rompa los dos bloques Que tengo allí Seguimos grabando Seguiremos grabando carros Este es el 1008 Turbo Sí, delante de Beamer Lo más que hay son Supras aquí Correo, si les gustan Todos los carros que están viendo Recuerda suscribirte a nuestro canal LH, suscríbete al canal de LH Suscríbete a mi canal LH es vacío Porque LH es Los mil vacíos Los mil vacíos Mira, yo creo que está poco Los mil vacíos Ya lo está Hasta, mira lo que trajeron Hasta esto trajeron aquí En Bichokeado Pero este es a wheel drive Vamos a irle presentado A ver qué están haciendo ¿Qué están haciendo? el caro de marco Marco Cassiano Che, hay un momentín cabrón Y no es por pasto Es por todos los barbecues que están aquí Todo el mundo tiene barbecues ¡Suscríbete! 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 El convenio de los Árabes de Juana Díaz También llegando al día en el evento de hoy Los Árabes de Sobunos En toda la opción en Guarnabia School La gente de RJ Austin ¡Suscríbete! 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 Con razón, este tipo yo lo he visto en las redes Mira, ¿por qué hay burbujas aquí, cabrón? Sí, porque tuvo un evento para niños Ok Sí, ya veo, ya veo Tengo burbujitas, tenemos club, tenemos un par de cositas Yo pensé que era el carro tuyo que estaba botando No, 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 no Mira, cabrón, yo también te he visto a ti en las redes Yo te he visto a ti ¡Wow! Este es el único que me quedó Ok, ok La batería ¡Wow! Es verdad Ahí lo puedes ver, es una batería dura last gold Gracias a la gente, ¿dónde está todo? Es una promoción, ¿estas son? Ellos me la regalaron Y me dieron una gracia extendida Eso es robo, a mí que eso es robo ¡Pum! Ahí está Eso es robo Y ya la temperatura está Eso yo creo que es robo ¿Qué va a ser? Maravilloso, es duro, es un placer, un placer, hermano, un placer Bueno, ya van a dar los pases Y este cabrón va a dar los pases también Bien, ya van a dar los pases también ¡Suscríbete! 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 Ahí, ahí, dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Ahora, dale, lo fuimos. Ahora sí. Es 300 mil litros. Fijaos los fule de Thiago que está esto aquí, cobrillo. Ahora sí. pete a la moto estamos listos ¡No! 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 ¡Diablo, cabrón! ¿Tú viste a saber nada? ¡Diablo, gato! ¡Vale, dale, dale! ¡Dereça, cabrón! ¡Diablo, cabrón! ¡Esto, cabrón! ¡Diablo, cabrón! ¡Diresta eluryped! ¡Eso, cabrón! Primera Vigabria No es lo que necesita mi carro, un P6 Que ahora si le doy todo Me quiere hacer todo, dime, hay motores ¿Qué es línea? ¿Qué tal? Papi, chequeense en este pase, cabrón, miren ese Nissancito viejo contra la Honda Civic Anda para el canal ¿Está bien? ¿Está bien? Si están compartiendo el video, comenten de dónde me estás viendo Suscríbete al canal de YouTube, esto lo voy a subir en YouTube Oye, y si te gusta el tema de pistones y rotores, pronto lo voy a hacer un video Si quieres que tu carro salga, escríbeme La roncajera cuando tú ganas una carrera La roncajera cuando tú ganas una carrera ¡Vamos! El hombre más direccionista le va a hacer pasar un tiempo Vamos a ver, también tiene un poco ¡Vamos! ¡Mira eso! ¡Diaolo, qué belleza, puñeta! ¡Vamos! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Qué duro! Supra haciendo ruido La mini no se atreve a irse Vete pa'l carajo, bro Miren, miren, miren qué preciosura Va a estar corriendo en la pista Un RQ100 Miren los clases de gomones que tienen Se tiró un pedo, pero se escucha cabrón ¿Qué tú opinas? ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerda que tenemos la canción Pistones y Rotores en el canal Si te gusta, vete a escucharla Si quieres algún anuncio, escríbeme Estamos promocionando negocios Si quieres sticker, escríbeme ¡Suscríbete al canal! ¡Nos fuimos!